Intensificar el diálogo entre Serbia y Kosovo para entrar en una nueva fase de la normalización de sus relaciones es lo que propone el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Durante su visita a Belgrado, el presidente de la Eurocámara se reunió con la presidenta del Parlamento serbio, Maja Jovkovic, y se dirigió a un grupo de organizaciones no gubernamentales y profesionales. Creo que la Unión debe prestar gran atención a vuestro país, a Serbia, que creció un 2% el año pasado, y tratará de reforzar las relaciones entre las empresas europeas y serbias para apoyar el desarrollo. Tajani declaró que la presidencia semestral búlgara de la Unión Europea será una oportunidad para profundizar las relaciones con los países de los Balcanes, y señaló que se prestará especial atención al terrorismo y las migraciones ilegales, frente a las que se buscará, dijo, una mayor cooperación. La normalización con Kosovo, antigua provincia serbia poblada por una mayoría albanesa que proclamó de forma unilateral su independencia en 2008, es una de las condiciones clave para el acercamiento de Serbia a la Unión Europea. Este país es candidato al ingreso en la institución y hace cuatro años inició las negociaciones al respecto.